La T-Senoa también controlamos el tráfico desde el aire. Un equipo de Antena 3 sobrevuela en este momento las carreteras en el helicóptero Pegasus que acaba de estrenar la DGT. Es el segundo helicóptero habilitado con un radar que puede controlar la velocidad de los vehículos desde el aire. En las próximas semanas se va a instalar este radar a otros cuatro helicópteros de la flota de tráfico. Ese helicóptero lleva una hora sobrevolando las principales carreteras de salida de Madrid. En él está nuestra compañera Marisa Dorta. Vamos a conectar en directo. Seguramente va a haber algún retardo hasta que llegue el sonido hasta su auricular. Pero vamos a conocer cuál es el estado de la situación desde allí arriba. Marisa. Pues Vicente, vemos mucho tráfico en general en todas las salidas de Madrid. Nos encontramos sobrevolando la A3, la carretera de Valencia, la que ha sido la más conflictiva durante todo el día. Lo hacemos en el helicóptero que lleva el segundo radar Pegasus que se estrena hoy. El primero se ha sido trasladado hasta el Levante. Allí va a controlar la llegada de todos estos vehículos, tanto desde la A3 desde Madrid como por la A7 desde Barcelona. Estos helicópteros son capaces de capturar la velocidad de un vehículo a 300 metros de altura y a un kilómetro de distancia en línea recta con el vehículo. En solo un año han controlado a 8.500 coches y han multado a 1.400. Este es el atasco a vista de pájaro. Y desde el suelo la intensidad del tráfico en la A3, dirección Valencia, arrancaba hoy antes que otros años. Se están cumpliendo las previsiones de la Dirección General de Tráfico que anunciaba un adelanto en las primeras retenciones a causa del partido que se disputa en Valencia por la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona. Cuando son las 11 y media de la mañana ya podemos ver cómo se están produciendo esas primeras retenciones. Llegaré de sobra para el partido porque aquí a la manga son 5 horas como mucho parando a comer. Por el partido sí que me da tiempo llega. Y a pasarnos los días de vacaciones y a ver si tenemos suerte y no hay que jugar mucho tráfico porque hemos salido ahí un poco de retención. Ambiente jugó también en la A7. Muchos conductores barceloneses organizaban su viaje para no perderse el choque. La idea es llegar allí y pasarlo bien. La ida alegres. La vuelta ya veremos. Creo que Messi la lía. Ese lío si se produce será después de las 9 y media porque durante toda la mañana las incidencias sobre el asfalto han sido mínimas y solo algunas retenciones han retrasado ligeramente los planes de los conductores. Sin prisa. Tranquilamente. Desde la DGT se vería con buenos ojos que no coincidieran los grandes eventos deportivos con las operaciones especiales de tráfico. Pero hoy el objetivo está claro. Estamos todos trabajando diligentemente para que no haya más siniestros y en todo caso compete también a cada uno de los ciudadanos. Algunos conductores han tenido que hacer una parada obligatoria por esto. Cuando quiera. Es la segunda parte de la operación de tráfico de Semana Santa que acaba de comenzar. Ante las cifras de fallecidos que se dispararon el pasado fin de semana, solo cabe volver a pedir prudencia.